Ya estamos de nuevo al aire con más reacciones en reacciones musicales con una chica que está causando sensación en este canal Ayer por cierto, tu falta de querer, hice esa reacción y me encantó esa canción Tanto que cuando me fui ya a ver las últimas cosas que hago antes de irme a dormir, me fui a YouTube a ver las reacciones de otra gente a ese tema, tu falta de querer Por lo menos la vi como 50 veces, como me encanta esa canción Amigos, en esta ocasión tengo y han sido bien específicos que haga este tema llamado Tormento Pero que tiene que ser del Festival Viña del Mar Si no, no se vale Mola Ferté con Tormento, entonces es lo que vamos a hacer Yo ya estoy muy feliz porque sé que va a ser algo fantástico y la voz de esta niña, chica, es increíble también Vamos a hacer algo diferente No sé cómo se verá hasta que lo vea Bellísimo este escenario Bellísimo Bellísimo este escenario Mi amor fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan fremético Me desespero Porque siento Que tú volverás Al momento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Me gusta este estilo De Mon Laferte Es un estilo Buleski Allá de Un estilo bien retro Bien vintage Me encanta A ver amigos Vamos a revisar A ver que comenta la gente De esta canción Esta canción Es el tema El tercer tema Que me han solicitado Más a este canal Así es que yo espero Unos buenos comentarios Top Music Award Dice No puedo creer Que nadie Hable Hable de Esa nota De 17 segundos Así es que seguramente No hemos llegado Todavía a esa nota I'm happy Dice Que privilegio Un artista Que canta con el alma Eso he notado De esta chica Ella canta Ella Le saca todo El sentimiento Que tiene Adentro Y lo expresa Andrés Lloro cada vez Que veo esta presentación Andrés Por favor Asegura De pedir pañuelos Elías Esta es la mejor versión De esta canción En un video Tarío Duarte Tarantino Debe usarla En una película O Almodóvar Monse Volverá un artista Atemporal De esas que se escuchan Para siempre Creo que sí Creo que sí Vamos a seguir Disfrutándola No me grites Por favor De nuevo Hueles a licor De mi cuerpo Yo quisiera Borrar Tus besos Fui todo En febrero Fue un romance Sin dinero Tu sexo Tan poético Como tus arobas Yo creciendo Que tú Volverás Y argumentos Yo sé Que jamás Nadie más Te amará Como te he Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Esta mon Tiene un Un comando Es una chica Bien fuerte Y le inyecta A sus fans Esa misma fuerza Ustedes pueden ver En las otras muchachas Cuando de repente Aparecen en los chats Por ahí De vez en cuando Que están en el concierto Pues Ellas como que Agarran esa fuerza Y la están usando También para expresarse Alcantin Tiene un Mi tormento, mi vida es un lamento Navidad me amará como te cumplió más Navidad me puede aguantar como yo, como yo No, va de nuevo, va de nuevo Ha, ha, ha Woo Que belleza eh Esta chica es bien emocionada Yo sé que usted viene aquí para que yo le diga lo que yo pienso de los artistas Yo pienso lo mismo que usted está pensando, se lo aseguro Que increíble esta chica, estoy muy contento de haberla conocido y de seguir reaccionando a sus canciones Por favor Todos los comentarios que queráis hacer de ella, hágalo ahí abajo, yo estaré feliz de leerlos Por ahora me voy, me voy la salida, quedó tan oscuro que no me encuentro la salida Ah, está por acá, cuídese mucho por favor Aplausos